Hola muy buenos a todos amigos, aquí está el animador de Sneaker XT Pues este es un trailer de una nueva serie que habrá en este canal llamada Chiqui el Zorrillo Pues aquí está Snort, un personaje chiqui, Pokan, estos son personajes de esta serie Y les aviso que saldrá bastante pronto esta serie Pues este, estamos trabajando en ella Esta es animada, este, no es como las Top Motions también que estoy haciendo Como la serie de Trash Pack, Trash Caps o también, este, por ejemplo, Toby y sus amigos Este, bueno, ahora les enseñaré otro teaser Pues aquí les enseño otro teaser Chiqui, Pokan, Entrencil, Snorty, Gerardo Este, estos son personajes, los cinco protagonistas personajes Chicos Aún no sale la serie, pero saldrá pronto Y aquí están las voces, bueno, espero que les haya gustado el aviso Y esperemos a esta gran serie ¡Gracias!